El lugar del grito la afición mexicana en Ekaterimburgo mejor cantó una romántica, foto, EFEPAFRANCISR. M.A.L.A.S.I.G. Ekaterimburgo vivió una verdadera invasión de aficionados mexicanos para el partido del Tri contra Suecia y en sus tribunas se esperaba el clásico ambiente que llevan consigo. M.A.L.A.S.I.G. Afortunadamente, el tristemente celebre grito volvió a quedarse guardado, pero los verdes no se quedaron con las ganas de hacer vibrar sus cuerdas vocales, y en lugar del EHHHHPU, le regalaron al portero sueco una bonita canción en cada despeje que realizó. Eso sí, no sabemos si en Suecia hayan oído hablar de Luis Miguel o escuchado su famosa canción, Entrégate. Eeeh... Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU por una 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Colombia Vence a Senegal y clasifica a octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al 27 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes tras la eliminación 28 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el Sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Rusia 2018 Divertidos memes de la derrota de México y la ayuda de Corea 27 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 17 de junio de 2018 Viajó a Rusia para cumplir el sueño de ver jugar 28 de junio de 2018 19 de junio de 2018 Cuidado 4 dos 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 tres